Hoy me he reunido con los presidentes de las nueve diputaciones provinciales para intentar sumar esfuerzos y solicitar al Gobierno de España que garantice la igualdad de acceso de la televisión digital a todos los ciudadanos. Como saben, las emisiones en formato SD finalizan el próximo 14 de febrero y los ciudadanos que hasta ahora reciben la señal a través del satélite, los ciudadanos de nuestro medio rural, deberán contar con receptores que tengan la capacidad de recibir la señal en alta definición. El Gobierno de España aprobó los planes técnicos nacionales de radiofusión y televisión en el marco exclusivo de sus competencias y desde ahí planifica, controla y gestiona todo el espacio radioeléctrico. Por todo ello, en esta reunión hemos acordado solicitar de manera conjunta al Gobierno de España que con la máxima urgencia articule la financiación necesaria para que los ciudadanos residentes en Castilla y León tengan acceso al servicio de televisión digital. Gracias por ver el video.